El cantor de la orquesta del festival Benito Lauret, canta Julio Iglesias con el trío La La La. Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad Y a pesar que estás lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás vuelvo a mí Aún recuerdes el tiempo De aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Y aún podías sonreír Aún recuerdo aquel amor Y aún recuerdo Y aún recuerdo Y aún recuerdo Y aún recuerdo De mí Y aún recuerdo Aquel ayer Aquel ayer Y cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Y aún recuerdo Y aún recuerdo aquel amor Y ahora Te alejas de mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti He parado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Sólo he oído decir Tu nombre Gendolin Contigo La noche Y aún recuerdo ¿Qué es lo que se va a traer? No recuerdo ¿Qué es lo que me hable? No recuerdo